Las mil y una noches Al Iquemal, diré a tu mujer que no se meta en lo que no le incumbe Pero madre, ¿y si tienes razón? ¿Y si mi padre le dio la plata? Bueno, ojalá así fuera, así podría dormir con la conciencia tranquila Hijo, escucha bien lo que te voy a decir Si tu mujer espía a tu padre, vas a terminar en problemas Pero así no vale, abra boca No voy a comer, voy a esperar a mi mamá Madre, está por llegar ya Vamos, abre boca Antes estábamos en otra pieza ¿Qué pasa si no nos encuentra? Madre encontrará al niño donde quiera que esté Abre boca ¿Si? ¿Cuántos cumple hoy? Cinco, tiene cuatro Entonces lo cambiamos de habitación a tiempo Esta tarde le daremos una fiesta de cumpleaños sorpresa Qué bonita sorpresa Vamos mi bebé, come Hijo Can Mamá Hijo Mira, ya estoy mejor Claro que sí No te dijo mamá que te ibas a mejorar A ver jovencito En su casa no le enseñaron modales ¿Hasta dónde se espera que los mayores se sienten a la mesa? Perdón, tío Burhan Sí, claro Perdón Supongo que no han botado los panes añejos ¿Cómo los vamos a botar? Ahora sí, joven Empiece Empiecen ustedes primero Si me permites iré al otro lado de la ciudad, Burhan La nuera de la señora Nasire fue operada Creo que mi deber es ir a visitarla ¿La nuera de los Agirnas? Sí Anda ¿Necesitas el auto? Cruzaré en el ferry Hija, ven aquí a tomar desayuno Tomaré un taxi, Burhan No hay leche, mamá ¿Dónde está la leche, Nimeth? Ya la traigo, señor Burhan Tomar leche las hará más inteligentes ¿No es cierto? Sí ¿Vas a venir en la tarde? Claro que sí ¿Cómo no voy a venir, bebé? Tu mamá te tiene una sorpresa Sí Sí Pero tienes que comerte tu comida ¿Cierto? Sí, eso es verdad Mi pequeño es un chico valiente Comerá Tu hijo es mi hijo, Sherazade Tú no preocupar Ir al trabajo, hermana mía preciosa A la que me hizo un sol ¿Qué? Que Dios te ayude A todos ¿O sea que Él nos ayuda? Bien jovencito Ahora al desayuno Esto está rico Abre la boca Buenos días Buenos días, amiga ¿Vienes de dónde, Khan? ¿Ya lo trasladaron? Así es Me alegro Felicidades Gracias, querida Por primera vez pude abrazar a mi hijo Después de tres semanas Lo extrañé tanto Qué bonito vestido ¿Te gusta? Ajá Muy bonito ¿Y por qué está aquí? ¿Vas a alguna parte? Hay cena de negocios Llegaron los del Mati Ah ¿Y por supuesto tienes que ir? No me queda otra Sherazade ¿No crees que es demasiado exagerado? No, para nada Don Kerem no va a decir nada, ¿verdad? ¿Qué va a decir? No sé Es una cena de negocios O llegaste muy arreglada No seas ridícula Quédate tranquila Los del Mati están en su hotel La visita a la construcción La dejaron para la mañana Hoy van a pasear Y conocer Estambul ¿Hablaron con el guía? Recién hablé con él Está yendo a buscar a los invitados al hotel A las once los llevará al palacio de Dolmabache Esa es vida, ¿no? Sí, somos el Holding Binjapi Hay que marcar la diferencia Sí, nadie nos paseó cuando fuimos a Astana Bueno, no hay nada que ver ahí La reservación para la noche está lista Ah, muy bien No te convence Sí me convence Pero pienso que es muy elegante No, es muy bonito ¿Y si compro otro? Venu, no exageres Parece que es la primera vez que vas a una cena de negocios Tienes razón, exageré un poco ¿Qué vas a llevar? No sé, no puedo elegir Quiero comprarle todo a mi hijo Ay, amiga, vamos a ver Es muy bonito, precioso Lo amé Señorita, ¿me lo puede envolver para regalo? Claro Es para hombre Sí, señorita Venu ¿Qué haces? ¿Acaso te traje aquí para que le compraras un regalo a Khan? Rosado no es para niño Todavía tengo que ir a la peluquería Apurémonos Señorita, ¿está listo? Voy Cani, para ti Sería bueno que fueras a la fábrica ¿Para qué voy a ir? Ni siquiera hay donde sentarse Y el tío Burhan pone mala cara ¿Por qué? ¿Por qué mala cara? Que se yo Comenzó a dar órdenes Que recoja esto Que ponga eso No Sabe hacer otra cosa Te juro que no entiendo Cómo los aguantas Bueno Por obligación Gani ¿Vas a quedarte mucho tiempo aquí? No digo que Te vayas De hecho ¿Por qué no te quedas? No ¿Por qué? Estoy muy sola, Gani Te juro Me siento tan sola aquí Todo el mundo me dice algo Ali Kemal no sirve para nada Estoy en manos de un suegro tacaño Y una suegra cara de ogro ¿Me vas a acompañar? Quédate ¿Con qué excusa me voy a quedar? No lo sé Ya veremos ¿A dónde va ahora? Gani Si te da hambre Dile a Nimeth Que te prepare algo Yo vuelvo en la noche Está bien, tía Nadine ¿Madre? Estás muy elegante ¿Dónde vas? Operaron a la nuera de los Agirnas Va para allá Espéreme, yo también voy Solo cinco minutos Quiero ver a Gulten Mejor en otra oportunidad No debes dejar solo a tu hermano No, le gusta estar solo Otro día será Ah, sí, donde los Agirnas Y yo soy la reina de Saba ¿Cómo me veo? ¡Ah, Venu! Te ves tan regia Eres muy bella Te ves tan bonita, amiga Que cualquiera pensaría Que vas a una cita romántica Sí, entonces es mucho No, querida No es mucho Ser bella no es pecado Gracias ¿Cuándo vas donde caen? Todavía no Voy a esperar a que se vaya Don Honor Se va a enojar Si me ve corriendo a las seis No lo hagas esperar mucho Déjame entregar esto Para que vean que trabajé hoy Mucha suerte Gracias ¿Son nuevas? Ajá ¿Te gustan? Bonitas ¿Y las compraste? En Berlín ¿Cuántas tienes ahora? Creo que 178 ¿Qué tienes en la cabeza? La gente normal colecciona estampillas ¿Qué? ¿Tengo cara de viejo? Las estampillas son para abuelitos ¿Sí? Permiso Don Honor Pidió ver el último estado del paisaje Quería saber si quiere revisarlo Veámoslo mañana Tenemos que salir Bueno, como usted quiera Entonces trabajaré un poco más en esto No hay tiempo La quiero en el estacionamiento en 10 minutos No entiendo ¿Por qué? ¿No te avisó Nourayat? No También vas a estar en la comida que vamos a tener con los de Almaty ¿Pero a mí nadie me avisó? Bueno, se lo olvidó Nos vamos ahora Prepárese ¿Podrían oír? No puedes No tengo nada que ver con ese proyecto Óyeme bien, Sherazade Este es un proyecto de Vinjapi Y tú eres arquitecta de Vinjapi ¿O me equivoco? Abuelita Dímelo de nuevo Abuelita Te amo Pero no llores Tu abuela moriría por ti, mi tesoro Te daría mi vida Tu abuela siempre va a estar a tu lado Venga, salgamos Abuelita No te vas a ir Estaré aquí No me iría sin comer tu pastel Mi amorcito Tía Mirivan ¿Cuándo llega mi mamá? Ella venirá ahora a estar en camino Ella a comprarte muchos regalos Soplaremos velas cuando llegue mamá Y comeremos pastel La, 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 la de din Yad de din Que zúgul de ba de din Creo que este acuerdo será muy beneficioso para todos. Construiremos muchas torres y centrales. Habla perfecto nuestro idioma. ¿Dónde lo aprendió? Estudié en la facultad, en Baku. Mmm, éramos compañeros. Es ingeniero. También Kerem. ¿Usted no? No, yo estudié economía. ¿En Estados Unidos? Ajá, Boston. Yo hice mi doctorado en Nueva York. ¿En serio? Amo Nueva York. Me contaron que estas señoritas son las mejores arquitectas del país. Así es. Esta bella dama es la mujer más joven en recibir el premio Khalid Muna. Ah, felicitaciones, señorita Sherazade. Es un gran logro a su edad. Muchas gracias. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Mamá, ya venir, hijo. Mamá está por llegar. Tu paciencia. Yo quiero a mi mamá. Mi mamá. Abuela. Oh, aquí está la abuela. Quiero a mi mamá. Ya va a llegar. Cuando salga de su trabajo va a venir. No te preocupes. ¿Está bien? ¿Aún no llega? Yo no entender. Vamos a comer un pastel, ¿quieres? Y vamos a abrir muchos regalos, ¿sí? Quiero a mi mamá, no regalos. Ya vendrá, cariño. Y mi mamá. ¿Ya va a llegar? Y justo cuando íbamos a estudiar juntos en Estados Unidos, Kerem quiso estudiar ingeniería en Alemania. Bueno, también es un país maravilloso. Había ido a Berlín de vacaciones y me gustó la ciudad. Es la ciudad más bella del mundo. Así es. Berlín es una ciudad hermosa. Están así. También están Praga, Budapest. Sí, también son muy bonitas. ¿Cierto? ¿Venú? Sí, es maravillosa. Berlín es mi ciudad favorita. Sí, la señorita Beno conoce muy bien Berlín. Hizo su práctica allá. Ah. ¿Y usted qué dice, Shira Sade? ¿Qué dice? ¿Cree usted que es Berlín la ciudad más bella? Lo siento, no conozco Berlín. Iremos allá algún día. Haremos muchas reuniones allá. Pero primero iremos a Dubái. Aún no llega. Estamos preocupados. No, todavía ella no se acostumbra al celular. Sí, lo dejo acá. Claro, los llamo cuando llegue. Bueno, que se recupere pronto. Dale mis saludos también. A sus órdenes. Me dice que a las cuatro salió de allá. Todavía es temprano. Ya va a llegar. Qué relajado está, Salikemal. Son las nueve. Dices que es temprano todavía. Salió a las cuatro, a las cuatro. ¿Y si le pasó algo? Tu comadera. Ojalá que no. ¿Qué hacemos, padre? ¿A dónde vas? ¿Y no vas a comer, papá? Sabía que salió a las cuatro de donde los agirnas. Llamé antes para confirmar si realmente fue para allá. ¿Por qué? No eres exactamente un genio. Vamos, que tengo mucha hambre. Aguántate. Tiene mucha fiebre. Ajá. Rápido, diazepam. Un cuarto de ampolla de metanisol intravenosa. Traigan hielo. Hay que enfriarlo. ¡Oh, se va mi bebé, Dios mío! ¡Se va mi niño! Tranquila, señora. No se asuste. ¡Rápido, rápido! ¿No ha bajado? Estuve en Bacu hace como siete u ocho años. Unos caviares increíbles. Muy ricos, muy baratos. Compré unos cuatro o cinco. Pero me cobraron demasiado en impuesto en la aduana. ¿Al baño? Ya saben, el caviar es muy caro aquí. No es así donde vivimos. Me salió más caro el caviar que el viaje. ¿Les gusta el caviar? A mí no me gusta mucho el caviar. A Unur le gusta. Se lo traje a él. Ajá. Si hubiéramos sabido, habríamos traído. No hay ninguno mejor que el del mar Caspio. Bueno, ya van a traer. No va a ser esta la última vez que vengan. Traigan el termómetro. Pónganle hielo. Saca el termómetro. Sigue aplicando hielo. Rápido, rápido. Sigue aplicando hielo. ¿No ha bajado? ¿Bajó? No ha bajado. Hielo, debajo del brazo. Se va a mí pequeño. Se va a mí pequeño. Pónganle hielo. Retira el termómetro. ¡Apúrense! Sigan con hielo. Sigan con eso. ¿Bajó la temperatura? Todavía no. ¿No baja? ¿No ha bajado? ¿Cómo vamos? Serasa de llamando teléfono. ¿Qué decir? ¿La temperatura? 38.7. ¿Saturación? 96. ¿Qué decirle? ¿No ha bajado? No. No. Nuestro mar Caspio es muy generoso con el caviar. Cada año produce 50.000 millones en ventas. Naciones Unidas puso cuotas, ¿no es cierto? El Estudión está en extinción, ¿no? No la preocupemos ahora. La inyección está empezando a hacer efecto. Fiebre 38.2. Dígale que duerme. ¿Serás tarde? Pero, Iván, ¿qué pasa? Nada, preciosa. Casi me muero de susto. ¿Por qué? ¿Por qué no contestabas? ¿Le pasa algo malo a Khan? ¿Khan estar bien? Ser fuerte como Roble. Yo buscaba el teléfono, pero no encontraba. ¿Segura que mi hijo está bien? Khan está durmiendo. Chiquitito. Como un bebé. Pobre, se quedó dormido esperando a su mamá. ¿Quinientos mil? ¡Guau! Es una gran diferencia. Es increíble cómo se aprovechan. ¿Segura que mi hijo está bien? Sí, estar muy bien. ¿Su abuela estará aquí con él? Está bien. Bien. Bueno, te dejo. Hablamos. Este es un restaurante muy famoso, ¿sabías? No me gusta su arquitectura. Si no tuviéramos el apoyo de los inversionistas, nuestra situación sería mala. Las empresas que entraron al mercado en su momento crecieron, pero aún estamos en dificultades. El Estado tiene un interés exclusivo en estos proyectos y cuando eso pasa, aparecen los oportunistas. Así que, bueno, tenemos que trabajar mucho para poder llegar a la meta. 36.8. Ya está estable. Le subió la temperatura porque salió de la sala esterilizada. Es algo muy común. Además, se entusiasmó por su cumpleaños. Pero ya pasó. No se asuste. Menos mal que Cherazade no lo vio. Sí. Aunque ya le había explicado. Estas cosas pasan. ¿Puede pasar de nuevo? No lo creo. Para eso estamos. No se preocupe. Claro. Enfermera, revise la temperatura cada media hora. Estaré en mi consulta. Duerme, ángelito mío. Te amo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ojalá que nos veamos pronto. Adiós. Adiós. Ah, por fin. Pensé que iban a hablar de caviar hasta la mañana. Honour, hagamos la próxima reunión en Astana. Por último, decimos que estamos cansados y nos vamos al hotel. Me harté de tanto caviar. Alakumeini Sola. ¿Qué? ¿Qué? A ver de nuevo. Alakumeini Sola. Qué rápido aprendiste la serie. ¿En serio? ¿O tú también te graduaste en la facultad de Baku? No, es por los programas de televisión. Shirazade, no andas en auto. ¿Quieres que te pase a dejar? Yo la paso a dejar. Está en mi camino. Yo me voy con Beno. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué miras? Vámonos. Me voy. Me duele dejarlo solo antes de que llegue su mamá. Ya es muy tarde, señora. Su marido debe estar esperándola. Ay, igual voy a tener problemas, Hakani. Ojalá que Dios me ayude esta noche. Pero de todas maneras, habrá torta, ¿bueno? Chao, mi niño. ¿Qué era esa frase? ¿Qué frase? La que dijiste que Dios o algo así. Ah, que Dios les ayude. Berivan me la enseñó. Lo imaginé. Me atrasé mucho, Beno. Le eché a perder su cumpleaños. Pero aunque sea a las cinco de la mañana voy a cortar esa torta. Pobre. Ah, no te olvides de mi regalo, ¿ya? ¿Segura que no quieres pasar? Es muy tarde. Oh, qué mala amiga soy. Es tan tarde y mira lo que te pido. Soy yo. Perdóname, amiga. Has estado muy nerviosa desde la mañana y yo aquí hablando de irme a dormir. No digas tonterías. No, voy a ir. Ya te lo dije, no te preocupes. Voy a ir, amiga. En serio, amiga. Anda a tu casa, es muy tarde. Ah, ustedes se comen esa rica torta y yo me voy a la casa. No, señor. De hecho, la comida no estaba buena y tengo hambre. Además, ya sabemos que a Kerem no le gusta el caviar. ¿Por qué vinimos aquí ahora? Estoy cansado y ya tengo sueño. ¿Pero qué te pasa? Ya no podemos hacer nada juntos. Me aburro este lugar. Anda, dale. Tomémonos un whisky y nos vamos. ¿Por qué? Olur, estás muy desanimado últimamente. ¿Te das cuenta? Barman. Sí, dígame. Dos whisky. Claro. Este proyecto de Dubái te puso muy tenso. Relájate un poco. Relájate, hombre. Mira yo. Tener que encontrarme con esa gente. Los Mustafa. Ya los vi. Y la tal Harika está con ellos. A lo mejor te estaba esperando. O quizás a ti. Ey, Harika es Harika. Ya sabemos qué quiere. Tú o yo. Esa mujer. ¿Qué te he dicho? No confíes en las mujeres. ¿Qué fue lo que dijo Shara, ¿sabes? Que Dios haga qué? Come jimis, come jimis. Ay, me río mucho con ella. Al principio era así, muy seria, así como estatua, pero de a poco se fue soltando. Bueno, casi la obligamos a que viniera la comida. Tú insististe. ¿Qué querías que hiciera? Es nuestra arquitecta. Tenemos que cuidarla como hueso santo. ¿Por qué no cerramos el tema de Shara, Sade? ¿Por qué? Bueno, ¿acaso no hay otro? En verdad no tengo otro. Bueno, piensa en otro. ¿Por qué la agarraste tanto con esa chica? No logro entenderte. No es así. Ya te lo dije bien, Kerem. Lo que me importa es mi trabajo. Tenemos que sacar adelante ese proyecto Dubái. Terminó el trabajo en 15 días. ¿No es cierto? Y además la hiciste sentir mal. Bueno, entonces sí podía. Era cosa de obligarla. Su abuela traerle ese auto. Qué lindo duerme. Chiquitito. Mamá. Mamá. Mi bebé. Uff ¿El niño está bien? Sí O sea que vivirá Bien Tranquila Escucha, Nadine Escucha bien Un niño inocente estaba enfermo Y te dolía el corazón Fuiste, lo viste Supiste que se recuperó Pero se acabó ¿Está bien? Él es un niño ajeno Es hijo de una mujer De la que no sabemos nada Es nuestro nieto No Ese niño no es nuestro nieto Nuestros nietos están en esta casa Bajo este techo ¿Entendiste? Ahmed es nuestro hijo Nadine Ahmed ya murió Burhan, ¿qué dices? Basta Mi hijo Murió para mí Cuando dijo que se casaría Con esa mujer Él contrarió mi voluntad Sin importarle Nada Está bien Ya lo has dicho mil veces Pero no puedes tapar el sol Con un dedo No importa cuánto lo niegues Susrandez sigue siendo Nuestra sangre Ese niño no lleva mi sangre No Los que llevan mi sangre Viven bajo este techo Ahora Si me entero que fuiste Donde esa mujer Si me entero que viste A ese niño otra vez Adid Voy a olvidar Que has sido mi mujer Durante estos 39 años ¿Qué? Tomas tus cosas Y adiós Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Feliz cumpleaños Cansito Que los cumplas feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alto! Pedir deseo primero Vamos a soplar con mucha fuerza Uno Dos Tres Pásame el cuchillo Que sean muchos más Momento, no la corten todavía Ven con nosotros, Mirivan Vengan todos ¡Bien! La regaló Mi regaló Toma, bebé Oigan No hay torta para quien sale mal En la foto Mira la cámara A ver, más acá Sonrían No hay torta para quien sale mal ¿Khan? ¡Corre, corre, hijo! Ahí ¿Ese es el último? Así será ¿Todavía no está listo? Ya está ¿Khan hacerlo muy bien? Yo tengo mucha hambre Ya está A la mesa Muy bien Ahora vamos a tomar desayuno Y después tenemos que ir a pasear ¿Dónde? No sé ¿Tú a dónde quieres ir? Tía Mirivana, ¿a dónde vamos? Sí, como mamá decir Ir donde tú quieras Bueno, yo volveré a Baco en un par de días ¿Qué? ¿Khan estar bien? ¿Para qué yo quedar? ¿Y hay alguien que te espere en Baco? No Entonces, quédate aquí Hazlo ¿Me irían a quedar? Sí Ven a sentarte, hijo ¿Ferbev? ¿Por qué mi mamá sirve el té? Ella insistió Yo le dije También lo hacía cuando eras niño Hasta que te fuiste a Estados Unidos ¿Lo olvidaste? Lo digo para que no te molestes, mamá Gracias, Ferdep Hijo, ¿por qué tu refrigerador está vacío? Es normal Casi siempre como afuera ¿Tu casa podría ser un mejor lugar? Nota que falta algo, señora No tiene nada que ver contigo, Ferdep De hecho, este lugar sin ti sería un desastre ¿Van a desear alguna otra cosa? No, querida, gracias Entonces me retiro No parece la casa del presidente del Holting Bin Jappi Parece hotel de lujo No es cálida No es un hogar A tu papá le importaba mucho la vida hogareña A veces Recibíamos hasta gente del gobierno Por eso decía que es importante que la vida en el hogar tenga armonía Sí, claro Cuando no hay armonía hay que aparentarla Amaneciste muy agresivo, hijo ¿Me hieres? Sí, claro ¿Por qué tienes así esta casa? A ver, mamá ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta tanto? Bueno El vacío Esto es una casa, un urno Es un hogar Y dale con lo mismo Que me case ¿No puedo querer que mi hijo se case? No me vas a dar nietos Es hora de que te cases Yo solo digo Que te cases Con una señorita de buena familia Que te dé hijos No te vayas a enamorar de una cualquiera No me mires así Está lleno de mujeres de baja clase a tu alrededor Están todas ahí Volando sobre la carroña como buitres Yo no sé qué va a hacer de ti Cualquier día de estos vas a ¿Ah, sí? ¿Y yo? ¿O quieres que termine como mi padre? ¿Ah? ¿Que muera la cama de una mujerzuela que no vale nada? ¿Y que mi cara salga en los diarios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abrígate bien Si hay viento Te puedes enfriar Compremos castañas, mamá Lo que quieras Mi bebé ya es ser jovencito sano Estar haciéndose hombre Es un guerrero, Miribán Sí, ya lo sé Ponte esto ¿Listos? Se me queda mi papu Corre, corre, corre Me lo regaló a mi abuela A ver, los zapatos también ¿El jardinero se fue sin revisar estas plantas? Ajá ¿Se secó? Tú no hagas eso Ve, dile a Nimette que lo llame de nuevo Bueno Dime, ¿te gustó el pastrami? Si te gustó, pido más Bueno Adid, ¿qué pasa? Hace una semana que las palabras salen de tu boca con cuentagotas Para qué hablar En una de esas digo algo que no te gusta Y me echas a patadas de la casa Tío ¿Cuántas veces les voy a decir que me digan Gani y no tío? Pero mi abuelo se va a enojar Ahí sé ¿No tienes cosas que hacer? Sí, es verdad Entonces al lado de su abuelo díganme tío ¿Les parece? Bueno ¿Tío? ¿Sí? Ah, sí Dime Gani ¿Tú no vas al colegio? ¿Y para qué voy a ir al colegio? Te vendrías con nosotros en el bus Sí Niñas ¿Todavía no se han cambiado? Vamos a la pieza a cambiarse, rápido Vamos Vamos Bueno Ya, 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 corran ¿La plata te la dio el Ikemal? Aún no Aún no Ah, no ¿Por qué? Shh ¿No? ¿Qué está haciendo mi papá? Con tu mamá En el jardín Qué vida No se puede descansar Ni siquiera el día domingo Bueno Si sigues parado así Frente a tu padre Créeme que vas a trabajar Muchos domingos más Sí Muy gracioso ¿Cuándo me vas a dar la plata? ¿Qué plata? ¿Qué, qué plata? Voy a matricular a Gani en un preuniversitario No te hagas el tonto ¿Dónde está? Deja eso, por Dios, Fusun Es plata perdida Ah, sí ¿Y por qué? ¿Acaso tu hermano tiene cabeza para estudiar en la universidad? Tú mejor cuida tu cabeza, Ikemal No me hagas enojar La plata Fusun Ah, dámela Lo vamos a matricular ahora Está esperando No tengo tanta plata Te lo juro No tengo ¿De dónde quieres que alguien como yo saque tanta plata? Pídelo a tu papi Parece que te volviste loca Mi hermano se va a matricular esta semana a Ikemal Y se acabó Música Música Gracias por ver el video.